El gobernador de Puno rechazó coincidir con Alberto Tarola tras sostener una reunión con una representante de la presidencia del Consejo de Ministros. La autoridad aseguró que mantiene su posición y que es falso que ahora esté del lado del primer ministro. Asimismo, aclaró que el trabajo técnico está separado de las discrepancias políticas. Quieren dividir Puno, dijo la autoridad en su defensa. También expresó que tras la difusión hecha por un medio local y nacional sobre su encuentro con personal del órgano ejecutivo que preside Otárola, están malinterpretando y actuando de mala fe contra él. Aseguró que mantiene una posición clara, que rechazan a las autoridades que adjetivaron a los ciudadanos de la región Puno cuando permanecían en protesta contra el gobierno de Dina Boroarte y, peor aún, a quienes solaparon la vulneración de los derechos humanos en varias localidades del altiplano. Richard Hancock aseguró que mientras no haya la voluntad de esclarecer las muertes que se han producido en Puno y de resarcir en algo los hechos ocurridos, no se reunirá con autoridades políticas, pero señaló que el trabajo técnico tiene que continuar y que debe tener acuerdos con representantes de los diversos ministerios. Ante el reclamo por el gasto presupuestal, respondió que la paralización afectó mucho el desarrollo de la región, pero que actualmente se encuentran trabajando en diversas obras. Bueno, hay un medio que desde el inicio está malinterpretando o actuando de mala fe. Yo no sé si es mandado desde el gobierno central, del representante de Otárola o alguien que quiere dividir a la región de Puno. Nosotros desde el primer momento hemos puesto una posición absolutamente clara. Uno, de que la razón de que no nos reunimos es por la serie de adjetivos a la región de Puno y la vulneración de derechos fundamentales de la persona. No tiene a TIS político nuestra negativa de reunirnos o alguna cuestión. Dos, el trabajo técnico es muy separado de las discrepancias políticas. Yo tengo que reunirme con los ministerios. Ese diario en algún momento ha dicho, ¿por qué no hay gasto presupuestal? Y hoy día dice, ¿por qué te estás reuniendo? O sea, ¿en qué quedamos? Pues hay una doble moral. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿De fortalecer o echarnos la culpa de algo? Entonces hay que actuar responsablemente. ¿Pero usted la visita de un equipo de... A ver, vamos a aclarar. Nosotros nos estamos reuniendo desde hace mucho tiempo con los técnicos. Han venido de PRONIS, ¿no? Como ustedes ya tienen conocimiento, hemos visitado varios hospitales. Incluso hemos llegado hasta Sandia. Han venido un equipo técnico que nos ha permitido reunirnos. En el caso de este proyecto WING, que por ejemplo hemos hecho una visita técnica. Nos hemos reunido con funcionarios de transportes. Así que en esa línea también nos hemos reunido con esa persona. Eso es cierto. Pero lo demás... ¿Paron algo sobre los ministerios? Lo demás es una cuestión, pues, de tergiversación. Obviamente van a consultar, ¿cierto? Pero no en las dimensiones que está haciendo. Así que ese titular de que Richard Arango se inclina a votar ahora es absolutamente, pues, malicioso y tendiente a que nos peleemos entre con ellos. ¿Qué información dio usted a estos representantes de la PES? No tengo que dar una información. Lo que nosotros tratamos de hacer entender es cuál es la forma de que ellos puedan, ¿no? Ingresar a la región de Puno. Porque si van a seguir dentro de las promesas como estamos haciendo ahora, bueno, la población no va a escucharnos pues nunca, ¿no? Tenemos proyectos acá que están directamente vinculados al gobierno central que no han iniciado. Entonces lo que como gobernador regional tengo que decir, comienza en eso. Para que al menos la población sienta que están preocupados ustedes por la región de Puno. Porque más allá de los anuncios, bueno, eso no nos ayuda en nada. Entonces, así que, en esa línea va. Y también aprovechar la oportunidad, los señores alcaldes, si van a reunirse, van a viajar, tienen que ser cosas objetivas. Hay que ir con expedientes. Porque eso de decir, voy a iniciar el proyecto al año, eso literalmente es un engaño a muchachos. ¿Cierto? Entonces, a esa línea vamos nosotros y persistimos en persistimos o vamos a insistir en nuestra posibilidad. Mientras no haya una voluntad de esclarecer las muertes que se han producido en Puno, y eso nada tiene que ver con la izquierda, la derecha, ni nada, ¿ya? Porque se trata de respeto y restricto de los derechos fundamentales que en cualquier país del mundo se hace. Entonces, mientras no haya esa voluntad, no vamos a reunirnos. Mientras no haya esa voluntad de resarcir los graves daños a la imagen, la integridad, la dignidad de la región de Puno, no lo vamos a hacer. Así que, eso hemos dicho desde el primer momento. Y no hemos cambiado en nada nuestra posición y va a continuar si es que no se hace eso. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones que realizó el gobernador de Puno, Richard Janko, en donde menciona que rechaza coincidir con Alberto Taro la tras reunión con la presidencia del Consejo de Ministros? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!